¿Cuál es la fascinación con Shakira? Y me dijo que Shakira me va a ayudar. Y yo llegara a conocer a Shakira en persona. Bueno, ojalá. ¿Aquí? Sí. Allá. No quiero que todos los días sean de sol. No quiero que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, es una tortura perderte. Ay, 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 por lo que he hecho por ti. Ay, es una tortura perderte. Lloraré perdón y yo lloraré por ti. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que no creas en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perderte. Muy, muy bien escogida esta canción, Lloraré. Es una tortura. Ya va a morir. Ahí. No, pero lo más interesante fue acostar. Acostar, sí. Una cosa que a los que había estado matado. Gracias por venir. Sí. Hoy tenemos tres siete niñas que no. Me voy con mi burrita. ¿Sí? Con mi Shakira. Clase de personaje. Me va a costar trabajo sacarle esa imagen de la cabeza. Gracias. Gracias.